guayo en la mañana de hoy domingo 19 de enero del año 2020 viajó a colombia con el ánimo de agrandar la importancia de ser encarcelado porque él se imagina y los opositores en venezuela se imaginan que a maduro le da miedo de encarcelar a guaidó de que la justicia ordinaria juzgue a guaidó guaidó piensa que una vez que el gobierno de maduro le eche el mano van a caer los marines y los misiles norteamericanos contra el palacio de miraflores donde estuvieron los marines y los misiles norteamericanos cuando los colectivos en venezuela en esta semana el miércoles de esta semana impidieron que guaidó ingresar al parlamento es que esta prohibición por parte del tsj de venezuela de que guaidó no puede salir del país no puede salir de venezuela viene desde el día 29 de enero del año pasado porque a él le emitieron esta prohibición seis días después de que se autoproclamó a guaidó lo van a investigar por tantas cosas entre ellas por los dineros de circo por los dineros del tema del cucutazo y por tanta violencia que se suscitó en venezuela luego de que él se autoproclamó diciéndole al mundo que el gobierno de maduro era fraudulento y de que maduro era el usurpador aún así él salió del país el 22 de febrero para el famoso concierto en el cual ayudó richard branson para entrar esta ayuda humanitaria el 23 que creó muertos y tanta violencia en estos puentes entre colombia y venezuela por eso él también tiene que responderle a la justicia sin embargo días después entró por maiquetía y el tsj se quedó callado diosdado diosdado cabello también pero hoy en día que guaidó no es presidente de la asamblea nacional hoy en día que este famoso estatuto de transición ha sido invalidado puesto que esta posición ya no forma parte de esta junta directiva de la asamblea nacional con toda seguridad a la llegada de guaidó a venezuela la justicia ordinaria le va a echar mano y lo más seguro es que el gobierno de maduro va a emitir recompensas para que una vez que guaidó trata de ingresar a venezuela nuevamente va a haber dinero disponible para que sea entregado a la justicia y esto lo debe saber ya pompeo pompeo que llega mañana a mi país colombia a reunirse con duque en esta cumbre contra el terrorismo cumbre hemisférica contra el terrorismo es hora de que mañana pompeo y que el gobierno de norteamérica emita un concepto sobre esta situación en la que se encuentra guaidó para que una vez por todas si es que eeuu va a traer los marines o amenazar bélicamente a venezuela de una vez desde mañana venezuela lo sepa pero lo más seguro es que pompeo va a respetar la soberanía venezolana así como venezuela y los demás países del mundo respetan las decisiones que se tomen en los eeuu por ejemplo sobre el tema del impeachment eeuu está en su derecho de juzgar a su presidente venezuela está en su derecho a través del tsj en juzgar a este hombre que ya no es presidente del parlamento porque ya el mundo entero vio que juan guaidó tuvo la oportunidad de ingresar el 5 de enero del parlamento y no lo hizo esta forma tan maliciosa para agrandar para aumentar esta importancia de que a pesar de que a mí me prohíben salir de venezuela yo salgo cuando quiera y puedo regresar cuando quiera venezuela este jueguito ya se le acaba wide o bien lo que vamos a dar próximamente por este canal por mucho que el viaje a todo el mundo se reúna con los europeos se reúna con piñera con bolsonaro él tiene que volver a venezuela a rendirle cuentas al país sobre todo estos dineros que él ha recibido y los demás opositores de esta asamblea nacional esto lo tiene que saber el pueblo venezolano por este canal próximamente tenga una feliz noche